Ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo que me de la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo mas nada Yo solito le hago frente y atiendo a la gente que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale de buen peso que vale alto precio las vacas de droga Conmigo se han encartado y se van a tragar lo que les mande ahora Seca en las torres gemelas se murió mi vieja que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateada o de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus espistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido me llega un pitido que es una bomba México, Estados Unidos, Panamá y Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa